Qué lindo, me nace una ciudad, qué calle, me sangra por los pies, qué puente. Por medio de la cátedra abierta Low Mouse, la Universidad Industrial de Santander, abre espacios para la reflexión de temas de interés para la comunidad en general. Para este semestre, expertos nacionales y locales están trabajando sobre el tema de cultura ciudadana. Zulica Terine Santos nos presenta un informe sobre los aspectos más importantes de este tema. Cultura, costumbres, tradiciones, raza, diversidad. Ciudad, sociedad, habitantes, calles, edificios, progreso. Cultura ciudadana ha sido uno de los temas más complejos que la sociedad ha tratado de desarrollar en la búsqueda de la convivencia. Diríamos que una cultura ciudadana es el comportamiento, el manejo que tiene un individuo, la impronta mental, cultural que tiene un ciudadano para comportarse dentro de una comunidad, dentro de una ciudad o dentro de un conglomerado urbano. Es el espacio público, el escenario diario en el que las miradas, los pasos y el diálogo crean el colectivo que destruye o construye ciudad. El espacio público es el conjunto de lugares que sirve para satisfacer necesidades colectivas. Esa es una definición que es de la ley. ¿Cuáles son las necesidades colectivas? Poder circular libremente, tener un medio ambiente sano, poder opinar, poder protestar, poder reunirse socialmente. Todo el mundo utiliza el espacio público por un interés individual. El concesionario que quiere vender carros, el político que quiere conseguir votos, el informal que necesita vender mercancías. Entonces lo que estamos haciendo es un espacio público que está pedaciado por muchos intereses que pueden ser legítimos, pero que siempre van en contravía a los intereses colectivos. El problema de una ciudad, cuando se vuelve ciudad, no sé en qué medida Bucaramanga, en el sentido de tener población muy diversa, multicultural, de distintas zonas, con distintos valores, con distintas culturas. La proliferación o la migración o la llegada de demasiados grupos humanos que han convivido en un contexto distinto al urbano, o sea, en el rural, que han llegado y se han incorporado a la ciudad, intentarán con el tiempo ser ciudadanos. Es decir, porque él, su manejo, su hábitat, su mundo estaba en el campo, era rural, su imaginario era rural. Ese individuo o ese habitante que llega empieza quebrando el principio y la norma ciudadana, pero no es su culpa. Es decir, yo diría que en ese sentido hay que tener un poco de tolerancia con respecto a ello, porque esa marginalidad lo saca de la ciudad, pero es que la ciudad no lo ha incorporado. Ya es mucho más clara las razones por las cuales la gente infringe las normas mínimas de la convivencia a partir de las encuestas de cultura ciudadana, donde la gente sí conocía, el problema no era desconocimiento, la gente conocía la norma. Por ejemplo, es decir, el semáforo. Es decir, yo creo que alegar que no, que es que llegó una gente bárbara de por allá que no sabe que el rojo quiere decir parar, eso yo creo que no es sostenible. Entonces es necesario mirar que no es suficiente con las normas. Sí, esas normas nos van apoyadas por una cultura que apruebe lo legal y que desapruebe lo ilegal y que exista un sujeto que es el que decide a partir de su propia conciencia que está bien y que está mal y que cuando decida esté afín con la norma y con lo que aprueba la cultura. Cultura ciudadana es uno de los temas que se están desarrollando en la Cátedra Low Mouth de la Universidad Industrial de Santander. En realidad todas las instituciones educativas y en particular las universidades pueden contribuir con lo que ocurre de manera cotidiana, tanto en clase como fuera de clase, pueden contribuir a formar mejores ciudadanos. Se puede sacar la educación de las escuelas y se puede actuar directamente sobre los ciudadanos tanto a través de programas de educación no formal que imitan un poco la escuela como a través de programas que se meten dentro de los ritmos de la vida ciudadana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!